Vamos a desarrollar los títulos de hoy. El primer tema que tenemos para compartir con ustedes tiene que ver con el caso Cristian Vélez. Estuvimos hablando con el abogado defensor de algunos creyentes, con Víctor Ladaño, sobre el tema, y nos decía lo siguiente. Una parte que es fundamental para todo el mundo jurídico es la ley. Y yo siempre he dicho que tenemos un buen cuerpo legal, lo que pasa es que el tema es que se aplique como debe ser, que los jueces lo apliquen, que los fiscales lo apliquen, y que la gente también se adapte a los nuevos cambios y lo cumpla en la vida cotidiana. El caso Vélez, el que vos decís, es un caso que yo creo que amerita que haya cambios legales también. Yo creo que así como en su momento la legislación argentina, y acá estamos hablando de lo nacional, porque los cambios, por ejemplo, en el Código Penal se deben hacer a nivel nacional. Y ya que tenemos este nuevo gobierno, indudablemente va a haber una impronta nueva en todo lo jurídico y en todo lo legislativo, que el nuevo Congreso se preocupe en estos cambios. Y como en su momento le pusieron tanto acento, por ejemplo, al tema del abuso sexual, que fue muy bueno, cambió la cultura argentina, cosas que se veían hasta con naturalidad, ciertas perversiones de la gente que se tomaban como si fueran normales, la mujer estaba bastante desprotegida, ahí funcionaba el famoso por algo será, una mujer era abusada, y bueno, es porque es una sinvergüenza. Y bueno, toda esa cultura, por suerte, gracias a Dios y a las nuevas leyes, ha cambiado y ahora son reprimidos como debe ser en este tipo de hechos. Lo mismo, esto sí es algo que a mí me gustaría remarcar, debe pasar, pero debe pasar, es momento y lo antes posible en los delitos económicos. El delito de estafa es un delito que tiene un año mínimo de prisión, y es bajísimo. Hay una disposición procesal que está tanto en el Código Procesal de la Nación como en los códigos procesales, donde cada provincia tiene su código propio, tenemos el de Córdoba, que establece que a partir de los tres años de mínimo de la pena en abstracto, o sea la que figura en el artículo de la ley, se dificulta la escarcelación de la persona. Pero por eso, es a partir de los tres años, al tener un mínimo de un año de la estafa, siempre la persona está escarcelada, salvo que haya muchísimos antecedentes, que sea un estafador ya reiterado. Doctor, y esto definitivamente termina en un arreglo como aparentemente concluyó aquí, ¿no? Es que eso es lo triste, a eso queríamos llegar, yo estaba haciendo un poco el marco jurídico. Lo triste es que gente que ha estafado, muchísimas personas, que ha dejado un tendal de sueños frustrados, de proyectos caídos, de ilusiones derrumbadas, en este caso que eran propiedades, que eran terrenos, que era... Quede prácticamente podríamos decir impune, y eso es un defecto legal, eso debe cambiar. Yo creo que por lo menos el mínimo, la estafa debiera ser reprimida con una pena de 3 a 9 años, algo así, se me ocurre, no soy legislador, soy un simple abogado, pero uno está en contacto con estos temas, y ve que precisamente esta liviandad legal en lo que respecta al delito económico, permite, y permite la corrupción por supuesto, permite toda esta serie de delitos que tanto daño nos han hecho a los argentinos.